¿Está para reaccionar al temita de Dylom, eh? ¿Está para reaccionar al temita de Dylom? Se llama pelotuda Se llama pelotuda Medio agresivo Dylom, eh Medio agresivo Dylom, ¿no te parece? Bueno, vamos a ver ¿Qué es lo que tenemos por acá? Pelotuda se llama el tema Nivelen su sonido para que no les rompa los oídos Tan advertidos Y vamos a ver Me gusta mucho ese sonido Ya empezando Me gusta como suena eso El beat va a estar bueno El beat está muy bueno Tengo plata pelotuda Tengo plata pelotuda Tome siete ribos Creo que necesito ayuda En Argentina yo y los Ramones no en WC La vida triste lo siento Ah, qué hijo de puta, boludo La remera dice Estoy con un estúpido Está acá Y el cadenón De Mercedes Ben Clave Se mueve sola como un poltergeist En el stage Me vuelvo tonto como Frankenstein Un capo Ah, el pelado este es el que baila en ese Y la pancita por la Heineken De mi torta todos quiero un mordicón Voy afuera y me tratan como si fuera un rolitón Caemos tu casa Ding, ding, dong Ah, elé Tiene una pija No, alto edit, boludo Esta foto la vi, boludo Altos ojos tiene Tengo plata pelotuda Tome siete ribos Creo que necesito ayuda En Argentina yo y los Ramones no en WC La vida triste lo siento pero es así Es muy gracioso O sea, me río de solo verlo ese tipo Si llegaste hasta acá Es que el video te está gustando O eso creo Si es así No te olvides de suscribirte Darle like Y dejarle un comentario Que los leo Y responda a todos Y además me ayudo un montón Para que el video les llegue a más gente Y me motive muchísimo más Para seguir haciéndolos También me podés seguir en mis demás redes Que aviso cuando subo video Y cuando prendo directo en Twitch Que estoy todos los días Te mando un abrazo enorme Y te dejo seguir con el video Necesito ayuda, bro Ay, yo Este chabón es un crack Yo no tengo sueños Tengo planes No tengo enemigos Tengo fans Me nombran y aparezco Igual que Bloody Mary Toda mi vida la persigo Como Tommy y Sherry La venganza es dulce Como un flan con crema Y pareciera que yo pago una condena Porque pa' lo malo tengo ni más Va, 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 va Ahí no era No, no, el beat está muy bueno, boludo Está muy currado, dirían los españoles Cuando la cosa está tensa como un lifting Tengo un par de hijos Le voy a hacer un baby shower Le churieron la cadena Me hizo acordar el capítulo de los Simpsons este Que no iba nadie al cumpleaños, boludo Pobre, boludo Mal, mal Tiene como una onda el tema de Woz Es verdad Es verdad Muy bueno Me gustó bastante, boludo Muy original El beat El beat La rompió el beat No tiene sentido el beat Y me gustó mucho el video, boludo Muy buenos edits Muy buenas escenas Bien bizarro como es Dillon Me gustó Es peculiar el tema Es peculiar Pero me gusta la creatividad Que tiene De hacerlo así bizarro Y no sé, no sé Está bueno Todos quieren saber como sueno Salgo del barrio buscando lo bueno Pongo las manos al fuego Voy a morirme haciendo lo que quiero Tengo lo que busca el cliente Dame un año son de oro los dientes Contando dinero como siempre Lo que gano lo reparto con mi gente